y ahora sí vamos ahora luego de hacer esos pequeños decoraciones o ajustes en los títulos poniéndolo en negrilla pediendo algunos de los indicadores usuales, el DIF y TLE en este caso aquí arriba tenemos otro ya la división, este no es el chico que ya está dividido por él bueno, vamos entonces a mirar la ruta de el Bostrap, vamos por view es todo, análisis de propiedades y acá ya es usual, recuerden que en principio él solamente tiene minimización de la historia de resto no tiene nada aquí ya los colocamos los estimadores, el error cuadrado, tengo aquí efectos directos e indirectos por ahora los voy a quitar para no producir mucha que se me quede muy pegado digamos vamos al Bostrapping y acá miren esto cuando uno entra estaría en este estilo yo ya le puedo decir utilíceme esta técnica y él viene acá por defecto en 500 número de muestras es lo que nos está diciendo volvemos a lo mismo la sugerencia hablan de 500 o de 1000 para el efecto de que no se nos demore mucho aunque aquí tengo pocos pocos variables observables podría ser tranquilamente susceptible de dejarlo en 500 entonces es una digamos posibilidad para que nos dé igual al ejemplo pero si uno tuviese muchos habría que evaluar pues si necesitamos 1000 cuantas de ellas recuerden que la muestra de acá son 900 y pico creo que es entonces también hay que tener en cuenta eso si quiero los intervalos pues acá están vamos primero a mirarlo de esta manera entonces yo lo cierro y ejecuto así de facilito es y ya la salida la sabemos entonces me voy acá a las salidas vamos a me quedo por acá muy montado ahora si lo tengo y bueno están toda la información ya reiterativa conocida por todos cuánto es el número de momentos en toda esa parte aquí están los grados de libertad punto 448 recuerden que eso ya nos lo había mostrado en el dibujo y aquí viene un primer punto relevante a tener en cuenta pues para la explicación del caso y es la tablita que estamos viendo de los pesos de regresión ahí está los pesos de regresión tenemos el 1 era lo que mencionaba mirenlo acá 1 por eso ahí no estamos si le damos o vamos a observar la otra tablita pues no hay ningún sesgo ni nada porque ese fue forzado y ese fue forzado acá aquí está espacial a 10 pero observen que es el 1 como fue verbal a párrafo también está forzado al 1 por lo tanto esos son los que nos salen en la tabla también forzados a 1 claro está porque eso ya lo dijimos entonces donde ya hicimos estimaciones fue en espacial para cubos espacial a longs etcétera ahí está y miren los números 6 me está dando 610 como lo ven en pantalla y el otro es 1 198 etcétera y nos da estimadores para más cosas acá abajo tenemos para los estandarizados etcétera y luego vamos a observar aunque si quisiéramos irnos de una que está en la parte izquierda distribución post-traff y lo tenemos si llegamos allá y ahí nos está diciendo pues también una discrepancia o la cuántas muestras se sacaron 500 muestras fue lo que dijimos cuánto fue el promedio y el error está y la distribución bueno aquí hay como un valor atípico extraño pero nos está mostrando pues la distribución de algunas de las muestras o algunas no sino las los valores que está obteniendo pero lo relevante aquí espérenme un segundito tengo que buscar es los estimadores tengo estimadores vamos acá volató voy a bajar aquí para encontrar la expresión acá está post-trapping un modelo uno de efecto otro post-trapping del error estándar ahora había varias figuras y los estimadores escalares o sea los numéricos entonces ahí ya es lo que la tabla que habíamos observado ahora y que se puede afianzar un tanto ya vimos que en la parte superior el estimador era uno por lo tanto la media es estimador y no hay ningún sesgo la media si nos devolviésemos a la parte de de la presentación o arriba el estimador dio punto 610 punto 610 podemos me puedo devolver pues si buscalo si es que es del caso vamos a ubicarlo acá está punto 610 miren en el otro punto 198 punto 610 y la que estoy mostrando que nos dio en el postrap fue muy similar punto 609 por lo tanto ¿cuál fue la resta? este de alguna manera diferencia o sesgo como lo llamen menos punto 001 porque se restó este menos el verdadero menos el que teníamos por el método normal y una diferencia de 1 y así hace con todos este es el estimador que nos dio con esas 500 muestras y la desviación y hace la resta con el indicador arriba que era 1 198 creo que es en fin la cuestión y esta es la diferencia por lo tanto si estos numeritos los del vías como están aquí se ven muy pequeñitos pues entonces lo que se está diciendo es que usando el modelo original probablemente los datos no satisfacían el tema de normalidad lo supuesto la distribución era acorde a lo sugerido en fin entonces el postrap no tiene tanto efecto pues no nos mejora tanto el modelo ¿por qué no nos lo mejora? porque de hecho el inicial ya habíamos visto que era realmente buen ajuste y era buen ajuste porque teníamos un pd.4 pues mucho mayor de 0.05 entonces ya de ahí estaría un modelo adecuado este entonces mostrar cuando podríamos pensar en plantearlo es precisamente cuando tengamos esos supuestos que no se nos cumplan muestra pequeña indicadores no muy adecuados entonces ensayamos con esta y si el bias dan buenas diferencias entonces estaríamos pensando que la técnica nos va a ayudar esa es la situación y aquí es el manejo de toda la tablita ya aclaron al final pues obviamente volvemos a mirar los indicadores que es lo usual y evidentemente tomáramos una decisión pero el tema principal es mirar la tabla de las desviaciones estándar cuando son tan cerquita esas diferencias pues definitivamente ahí no hubo un buena no habría una mejora sustancial habrá casos en que sí claro está ese es un punto de mirar solamente repaso la situación view propiedades aquí estamos usualmente en outputs uno puede pedir los efectos directos indirectos que ya los hemos trabajado y si lo dejo chuleado con el bootstrap también entonces me va a mostrar diferencias o no de todos esos estimadores vamos a dejar por ahora hasta acá detengo esta grabación